Vamos a hacer una pausa para saludar a los excelentísimos señores basuleros. Mira, claro. Hoy solo reciclaje. Ah, este camión solo reciclaje. Qué extraordinario, ¿no? Hay que reciclar algunos programas de televisión. Déjale. Muchas gracias. Estos son los verdaderos y geninos héroes de la ciudad, pues, hombre. Ahí están. ¡Vamos, vamos! ¡No, fenómenos! Mira, y ahí anda con el león. Anda con el león, pues. ¿Cómo se llama el león? Se llama Bono. ¡Bono! ¡Hola, Bono! Por Bono, evidente, por los Bonos Mars y todo. No, no. ¡Bono! ¡Bono! Y este, no es un border collie, ¿no? Este es un border collie pastor. Ya. Me gusta esto, fíjate, mira. Es que viene saliendo la peluquería el hueón. ¡Ah, jale! ¡Bono, venga! Bueno, venga para acá conmigo, ya. ¿Son menos inquietos que los border collies tradicionales? Estos son... Porque este es más grande. Este es más grande, es como que viene el gimnasio. Ya. Hay que pasearlo. Oye, pero espérate. Pero él es una especie como de modelo. Sí, porque todo... A ver, venga. ¿Y sabe hacer algo? Bono, ya. Ya, siéntese. Sí, perfecto. Ven la mano, ven la mano. Dame la mano. ¿No me quismas? ¡Ahí, bien! Dame la mano y se la agarró. ¡Uy, que eres lindo, Bono, por Dios! Ah, tú vivís por aquí. Estábamos viendo lo maravilloso de este lugar. Que este lugar... Aquí se condensan las aspiraciones de la gente. Entonces un gallo dice, yo quiero vivir en una casa francesa. Y nosotros dice, no, yo quiero vivir en una casa ahí. Ahí. Hay unos ingleses. Hay chilenos. Lógicos. Hay modernos. Estábamos viendo. ¿En qué país te fuiste a vivir? No, yo soy colonial chileno. Ah, colonial chileno. Te fijas, claro. Claro. Todas las aspiraciones aquí. El alero. ¿Te fijas? ¿Veis? Es que es maravilloso. Porque si uno lo piensa racionalmente, no tiene lógica. No. No tiene lógica. Hay una diversidad, pero interesante. Claro.